Aquí nos encontramos en la casa de Dios, con el perrito, con el lobo, con todos los muchachos. Ahí está el metido. Con toda la gente, venimos aquí a la casa de Dios, a darle esta mano a toda la gente. Saludos y a saludar a toda la gente. ¿Qué hubo? Doña Mela. Venimos a comer tamales. Digo, a repartir tamales. No se olvide que trajimos pan para la rosa. Sí, lo que él dijo. Dijo, dijo, fierro para la ley, fierro, 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 fierro. Fierro, fierro, fierro. Fierro, fierro. Fierro pachistas, fierro. Fierro por la iglesia, compa. Otro es compa, otro es compa. Ecoli. Todos colapsos melden. Vamos para acá.